El diacruci de aquí, de Valcarriz La gente es así Miren señores, cómo va la gente Y antes es el vacío, es el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que lo encuentran Buscando al señor de la forma torcida Y lloro para que ellos lo encuentren en camino de la verdad Y así que aquí está como su hijo, solo el personal Si usted Quiere que mal de bien Vamos a pecho Vamos a pecho que es un gran Y en el corazón Mira ese monterno allá ¿Eso? Ese monterno, que es el que me callai con el tema ¿El monterno? Eh, el klein rito más que yo A mi enfrioré ¿Por qué no hay en el tiempo? Si en el corazón No quiere hablar, no quiere hablar No quiere hablar y estoy de la gente que te creo y te dedico y te mando antes de un marca y te enamoré y me loco y aquí y aquí En mi corazón lo que dice Jesús 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 en el nombre poderoso de Jesús Aleluya cada vez está su sus hermanos lo olvidaron sin miedo lastimar Dios se ha devastado ya cumplimos de mirar y para que se sienten en un día el que no vayó a prisión o si no vayó a prisión como todos los monstruos sin miedo lastimar la vez está cruzado los niños y los hermanos de Jesús 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!